Paola Contreras tiene 25 años. Paola Contreras estaba yendo a su gimnasio a las 6 de la mañana y en el cruce de Javier Prado con Parodi, Manuel Goicochea Ávila, ya se sabe que él es uno de los dos ladrones, le tiró bajo la modalidad del famoso bujiazo, ¡pum! le estrelló, le rompió la luna del auto, le robó la cartera y lo que hizo Paola en su reacción fue avanzar y terminó atropellando a los dos que salieron disparados y además se chocó. Ella ha dicho que incluso pudo morir por esta reacción. Está hoy día en el estudio Paola Contreras. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Primero, lamento lo que te ha pasado, porque eres una de las miles de ciudadanas que hemos sido víctimas de robos, asaltos, con bujías, pistolas, etc. Cuéntame, ¿qué pasó ese día? Bueno, yo me estaba yendo al gimnasio y después iba a ir a mi trabajo cuando estoy en la avenida esperando el cambio de luz porque estaba en la luz roja. Estabas detenida en luz roja. Sí, claro. Y sentí como mi luna se quiebra y comienzan a golpearla para tirarla abajo y llevarse mis cosas. ¿Cuántas personas? Dos. En ese momento, uno, ¿qué piensas? ¿Qué puedes hacer? Si pudieras avanzar, avanzas, pero no puedes porque tienes carros adelante y al costado. ¿Te gritaban, te decían algo? Te juro que no escuchaba nada. ¿Y tú gritabas, decías algo? Yo gritaba, gritaba. ¿Estabas sola en ese cruce? Estaba sola, sí. ¿No había ninguna otra persona? Habían autos alrededor. ¿Y los autos, ninguno te auxilió? Me dieron un poquito de pase para ver si podía avanzar algo, pero no podía, porque el carro de adelante, de hecho, ese no veía nada. Claro. Y obviamente no había ningún policía. No había nada. ¿Cómo impactaste a la moto? ¿Has contado de que en tu desesperación simplemente aceleras? Acelero, sí. Yo he tratado, de verdad, hasta he estado en el mismo lugar y he tratado de pensar cómo he ocasionado todo eso y no me lo explico. Lo único que me explico es que en el momento, después del forcejeo, porque yo he un forcejeo con ellos, ellos avanzan. ¿Cómo que forcejeas con ellos? Lo que pasa es que yo tenía cartera y maletín y ellos primero cogen mi cartera, entonces yo forcejeo por la cartera y este forcejeo toma unos segundos en lo que la luz cambia a verde y ellos avanzan, luego, bueno, perdón, sueltan mi cartera, entonces yo me quedo con la cartera y jalan mi maletín y se lo llevan. Entonces con mi maletín huyen y en ese momento la luz viene a verde. ¿Te has dado cuenta que en ese forcejeo te ha podido pasar cualquier cosa? Claro, definitivamente. Eso es lo que más me ha dado miedo y lo que más he pensado y por lo cual, después de todo esto, no he podido dormir porque no dejo de pensar en que en ese momento me han podido matar, me han podido disparar. ¿Has reconocido, Paola, a Manuel Goycochea Árila? Sí, sí. ¿Temes? Quiero saber cómo estás ahora. Yo, de hecho, mucho más tranquila ahora. De los primeros días fueron horreles y han pasado cinco días. Los primeros días con mucho miedo porque de hecho pensaba que me iban a llamar, me iban a amenazar y todo, pero felizmente hasta el momento nada. Pero sí, claro que tengo miedo, no sé qué voy a hacer ahora. Bueno, ya no tengo, mi auto está obviamente en el taller y todo, pero... ¿Temes volver a manejar? Claro. Eso te va a durar por un tiempo porque a mí me pasó lo mismo. Sí, los semáforos en rojo, todo. Sí, claro. ¿Temes ser denunciada, Paola? Hasta el momento no me han denunciado. Yo sé que él está allá ahorita, ya le dieron una prisión preventiva en nueve meses y obviamente yo voy a seguir el caso para ver que termine en prisión. Falta uno. ¿Él ha revelado quién era su cómplice? No, no. Ni creo que lo hagan. Eres una de las miles, de los miles de peruanos. Has visto todo lo que ha pasado en San Juan del Brigancho, cómo han matado a dos vigilantes, a un director, en fin. Eres una víctima. ¿Quieres decirle algo al ministro del Interior, a los policías, a las autoridades para que por favor devuelvan la seguridad a nuestro país? Claro, o sea, yo creo que yo he tenido tanta suerte, tanta suerte de tener todo de mi lado, pero de hecho hay miles de casos como el mío, incluso peores, en los cuales las personas como yo, que son víctimas, terminan pagando a estos delincuentes, o incluso hasta... Como Zambrano, ¿no? El boxeador que acaba de pegar a uno que le estaba robando y ahora es denunciado. O sea, imagínate, él es denunciado. Yo sé que hay muchas personas, y estoy segura porque hasta personas así me han escrito a contarme sus casos, que han tenido que pagar indemnización a estos malditos. Y, o sea, yo tengo suerte realmente porque todo el medio me ha apoyado, las personas me han apoyado. Yo tengo suerte de estar viva, tengo suerte de que por una parte también de que él esté vivo, porque si no, si estuviera muerto, de repente tendría toda la familia encima mío. Así es. Y todos, de hecho, serían muchísimo peores. Entonces, yo creo que esto ya está cada vez peor. O sea, Lima ya no es una ciudad segura para nada. O sea, me pueden robar en mi carro ya. Si no es en mi carro, igual me van a robar caminando. O sea, en cualquier parte... ¿Sientes que estamos en un país inseguro? Por supuesto. O sea, me da miedo mi hermana menor, ¿no? Que es una niña que sale todos los días a la universidad caminando. O sea, en cualquier momento la pueden matar, o sea, robarle, lo que sea. De hecho, tengo miedo. Bueno, Paola, nada, qué bueno, de verdad que no te pasó nada. Reaccionaste avanzando y tendrá que pagar Manolo Goy Cochá por lo que hizo. Y su cómplice, hay que exigir que él delate al otro, porque eran dos, en una moto, ¿no es cierto? Bueno, Paola, muchas gracias por haber venido al programa, de verdad. Tengo que ir al corte, ¿no?